Historia de la Psicología 3. Primera parte, la noción de alma entre los griegos. 2. El nacimiento de la exigencia racional. 1. Los primeros jónios. En el momento en que florecía en Grecia la corriente mística de la que nacieron los misterios, surgía en Jonia una primera forma de pensamiento racional. Por obra de hombres cuya originalidad y cuyo vigor espirituales han cautivado, de nuevo, el interés de los filósofos, desde Nietzsche a Heidegger. En vez de partir del problema del alma, cuya individualidad es misteriosamente postulada en el mito órfico de su origen y de su destino, los jónios se preguntaban como naturalistas por el mundo. 2. En este periodo originario de la filosofía no se aborda explícitamente el problema de la situación del hombre en el universo tal como se abordará cuando el pensamiento humano, a partir de los sofistas, cobre consistencia, en virtud de una distancia interior de la complejidad del conocimiento. 3. En esta época ocurre como si el espíritu del investigador, impresionado sobre todo por los aspectos variados del universo, pusiese a éste en tela de juicio, englobando a la vez al ser humano. 4. Al parecer se debe a Tales, el primero de esos grandes hombres de Jonia, la noción de physis, en su sentido de un principio de unidad, que, bajo el movimiento y la transformación de las cualidades diversas de lo real, produce y hace evolucionar las cosas. 5. Poco importa, entonces, que Tales haya identificado esta physis, este elemento fundamental, con el agua, después, quizá de haber reflexionado sobre las crecidas del nido. 6. Lo esencial es que enunció, por vez primera, la exigencia de una realidad natural objetiva, es decir, existente independientemente del hombre, y que abrió de tal modo el camino a toda investigación científica. 7. En Anaximandro, autor de un tratado sobre la naturaleza, del que subsiste un fragmento, interviene una realidad originaria, determinada e ilimitada, el apeiron, del que el mundo procedería mediante una ruptura seguida de diferenciaciones progresivas. 8. Tuvo el presentimiento de una evolución de las especies vivas a partir del limo del mar, 9. Y también la idea, habrá que ver en ella la expresión filosófica de las creencias ópticas, de una suerte de pecado ligado a la ruptura de la unidad original. 9. En cuanto a Anaximenes, su discípulo, cree que el elemento esencial es el aire, entendido probablemente en un sentido que engloba tanto a los vientos, los vapores y las nubes, como al espacio y al aire respirable. 10. Su teoría es la primera entre todas aquellas que, singularmente florecientes en la antigüedad, atribuyen un papel privilegiado a este elemento indispensable para la vida. 11. Engendraría la noción de neuma, hálito creador de la vida y animador de los organismos. 11. Todas estas primeras filosofías sorprenden por su nueva preocupación, por una visión racional de la realidad, por su audaz reivindicación de una verdadera explicación desprendida de los mitos. 12. Con ello, y verosímilmente sin hacerlo de manera deliberada, transformaron por completo la noción homérica del alma que, de ser el simple doble del cuerpo visible, a lo sumo capaz de contemplar las vicisitudes de la existencia, se ve elevada la dignidad de principio cosmológico, fuente y motor del movimiento de la vida. 13. Tal elevación suponía el abandono de su individualidad después de la muerte. 14. Aunque esta consecuencia, a juzgar por algunos textos, se les escapó probablemente a los pensadores jóneos, pues si el alma individual no es más que una partícula del alma universal aplicada a un cuerpo particular y de naturaleza idéntica, su destino no puede ser sino el de retornar a ella después de la muerte, como la ola vuelve al mar. 14. Heráclito y el devenido La filosofía jónea alcanza su punto culminante con el pensamiento de Heráclito. Poseemos de Heráclito, muerto quizás hacia el año 480 a.C., cierto número de sentencias lapidarias cuya autenticidad, por lo que toca a algunas de ellas, es dudosa. 15. Este pensador genial, considerado actualmente como el padre del método dialéctico, tuvo una intuición de las cosas que hace de él casi un moderno, hasta tal punto. 16. Es verdad que nuestra civilización, Mutatis Mutandis, se inscribe bajo el signo de esa movilidad universal a la cual está ligado su nombre. 17. La visión heraclitiana del mundo, con la de Parménides, que fue su contemporáneo, constituyen los dos polos entre los que oscilará constantemente el pensamiento occidental. Se puede decir que sus doctrinas antagónicas, vistas desde nuestra perspectiva, se nos aparecen como las columnas de Hércules de toda nuestra tradición. 17. En Heráclito, la movilidad inscrita en el seno mismo del universo engendra, sin cesar, la multiplicidad de sus formas. 18. La energía fundamental, animadora y ordenadora de este devenir eterno, tiene como sede un elemento seco y cálido, concebible únicamente en función de movimientos a los que se reducen todos los procesos orgánicos y naturales al que Heráclito llama el juego. 19. Llama camino ascendente y camino descendente a lo que sería como la ley de las transformaciones constantes de lo real. Se admite que hay que entender por ello un proceso de contracción y de dilatación, en el que la condensación extrema del fuego produciría la tierra, la cual se disolvería en agua mientras que las exhalaciones de esta habrían de engendrar el aire, del que nacería nuevamente el fuego. Continuamente las modificaciones de las temperaturas acarrean cambios de estado en los cuerpos orgánicos y hacen pasar a los sólidos al estado de líquido o de gases. Parece ser, igualmente, que Heráclito concibió la idea de este eterno retorno que encontramos en los estoicos y en Nietzsche. El fuego, al propagarse, juzgará y se apoderará de todo. En todo caso, sus discípulos le atribuyeron la creencia de que el mundo, en fechas regulares significadas por el destino, es absorbido totalmente por el fuego del que emana para renacer después y así eternamente. Es difícil formarse una idea de lo que pudo ser la psicología de Heráclito, poeta y filósofo. A este respecto existe un significativo texto de sexto empírico, consagrado a una exposición de las ideas heraclitianas por Enesidemo. Pero no sabemos en qué medida este último puso su propio pensamiento. Atribuye a Heráclito la idea de que lo que nos rodea está dotado de conciencia. Tal concepción parece confirmada por otros fragmentos del propio Heráclito que designan fuego universal con el nombre de lobos. En Esidemo dice igualmente que la razón humana, según Heráclito, se debía al hecho de que aspiramos la razón divina por respiración. Si olvidamos en el sueño para recobrar la conciencia al despertar, es porque en el sueño, cuando se cierran las aberturas de los sentidos, el espíritu que está en nosotros queda separado del contacto con lo que nos rodea y solamente se conserva nuestra relación con él por la respiración como una suerte de raíz. Al despertar, este espíritu mira a través de las aberturas de los sentidos como a través de ventanas y recobra, al reunirse con el espíritu que lo rodea, la facultad de la razón. El fragmento termina con una afirmación que da testimonio de la indisoluble solidaridad postulada por Heráclito entre el alma universal y el alma humana. Tal como los carbones cambian y se vuelven ardientes cuando se les acerca el fuego y se apagan cuando se alejan de él, la parte del espíritu circundante que mora en nuestro cuerpo pierde su razón cuando queda separada y, semejantemente, recobra una naturaleza parecida a la del todo cuando el contacto se establece a través del mayor número de aberturas. Al atribuir la existencia del alma humana a una porción de la realidad universal, parece que los problemas que se relacionan con esto son, para Heráclito, precisamente los mismos que se plantean a propósito de la realidad por entero. Si el hombre es capaz de respirar, de sentir y de razonar, es porque existe en el universo del aire, de las cualidades y de la razón. El hombre está naturalmente privado de razón. El hombre no tiene razón. Sólo el medio ambiente está provisto de ella. Y como las cualidades se hallan en constante oposición, hay que deducir que la oposición es requerida por la sensación misma ligada a un determinado tipo de relación establecida entre contrarios. En cuanto al paso de la sensación al razonamiento, está marcado en él por una distinción entre la opinión y el conocimiento. La multitud no medita sobre nada de lo que sobreviene. Y aún una vez instruida, no comprende, se lo imagina. El hombre, este microcosmos, combina en él los elementos que luchan en el universo y está, como ellos, sometido al camino ascendente y al camino descendente. Las comparaciones seraclitianas de la vida, como un río, son demasiado conocidas para que sea necesario insistir en ellas. No puedes meterte dos veces en las mismas corrientes, porque nuevas aguas fluyen siempre sobre ti. Nos metemos y no nos metemos en las mismas aguas. Somos y no somos. Ser y no ser es de venir sin cesar. Y este flujo universal, seres y cosas, cambian de lugar eternamente. Y es lo mismo en nosotros. Lo que está vivo y lo que está muerto. Lo que está despierto y lo que duerme. Y lo que es joven y lo que es viejo. Los primeros cambian de lugar y se convierten en los últimos. Y los últimos, a su vez, cambian de lugar y se vuelven a los primeros. El corolario de esta absoluta movilidad es la relatividad universal. Las cosas frías se tornan calientes y lo caliente se enfría. Lo húmedo se seca y lo desecado se vuelve húmedo. El agua del mar es la más pura y la más impura. Los peces pueden beberla y les es saludable. No es potable, sino funesta para los hombres. Y como los contrarios coexisten por doquier, transformándose los unos en los otros, el hombre mismo es teatro de contradicciones permanentes. No es bueno para los hombres obtener todo lo que desean. Es la enfermedad lo que hace agradable a la salud. Mal, bien, hambre, saciedad, fatiga, reposo. El fuego y el agua no pueden equilibrarse largo tiempo en un alma. Y la muerte sobreviene cuando uno de estos dos elementos adquiere un predominio demasiado fuerte. Para las almas es la muerte de venir agua y muerte para el agua de venir tierra. Pero el agua viene de la tierra y el alma del agua. La muerte por el agua es hecha a las almas que se dejan conquistar por el placer. Es un placer para las almas de venir húmedas. Mientras que el fuego manifestado por la tensión interior les confiere un valor moral singular. El alma seca es la más sabia y la mejor. No obstante, parece que el excesivo predominio del fuego acarrea igualmente la muerte. Los fragmentos que nos hablan de este fin del alma son de los más civilinos y nos permiten conocer sus caracteres específicos. Los dioses y los hombres honran a quienes caen en la batalla. Los más grandes muertos obtienen más grandes porciones. Por el hecho de que el alma humana se identifica con la fuerza animadora del universo, se siente uno tentado a inferir que su destino es retornar al principio ordenador del universo y que el ser humano ya no es nada cuando el fuego, sabiduría del mundo que le confiere la razón, lo ha abandonado. Es mejor arrojar cadáveres que estiervo. Sin embargo, algunos fragmentos parecen desmentir esta inferencia. Los muertos sienten en el Hades cosas aguardan a los hombres después de la muerte que no esperan y ni siquiera imaginan. Si la conciencia de la complejidad de los problemas implícitos en los que los modernos llamarán la teoría del conocimiento falta por fuerza en Heráclito, no podríamos atribuirle sin riesgo de error una visión del mundo ovnubilada por un materialismo ingenuo. Pues si para él todo es materia, aunque habría que saber exactamente qué es lo que entiende por logos, se trata de una materia en movimiento hasta tal punto que no disocia los dos términos. Y su sentimiento profundo y aún trágico del mundo como un sistema eterno de relaciones en el que nada está en reposo, lo condujo ciertamente a pensar que lo que nosotros llamamos sensibilidad y razón en cuanto se trata del producto de una relación, no pertenece exclusivamente ni al sujeto ni al objeto, para expresarlo en lenguaje moderno. Pero no nos atreveríamos a hacer mayores conjeturas sin violentar las cosas. Por otra parte, nos está permitido observar que la elección del fuego como elemento primordial señala un progreso en relación con las especulaciones anteriores, puesto que el agua y el aire no participan en todos los cambios de la naturaleza. Es sabida la importancia que la filosofía hegeliana y el materialismo dialéctico han dado a la visión heraclitiana del mundo, en su preocupación común por rebasar el marco, considerado demasiado estrecho, de las evidencias fundadas en una rígida aplicación del principio de identidad. 3. Parménides y el ser inmóvil Mientras que Heráclito había fundado su concepción del mundo, en la comprobación de los cambios cualitativos que nos da la percepción sensible, disolviendo todas las formas de lo real en el eterno devenir, Parménides es el autor de una doctrina que constituye la reivindicación intransigente del pensamiento racional con su exigencia de la identidad, como fundamento único y criterio de la verdad. Una cosa para él es o no es, para salvaguardar la permanencia que requiere el ejercicio del pensamiento en el transcurso de las variaciones de los datos sensoriales, hizo del devenir una pura apariencia, sin consistencia posible en esta realidad una e idéntica a sí misma, que su razón considera como la evidencia lógica irrefragable, pues un objeto para moverse debe estar y no estar al mismo tiempo, en un lugar dado. Es impensable porque es contradictorio y puesto que es contradictorio, es falso. Como el pensamiento exige esto, lo que es, es absolutamente, es necesario afirmar que no hay más que una sola realidad, increada e indestructible, cuya unidad, plena e invisible, excluye todo movimiento real a lo que es lo mismo o lo que es lo mismo, todo cambio real. Aparte de esta verdad absoluta, no pueden existir más que apariencias, opiniones sujetas a la ilusión y al error, así también no se puede admitir ni generación, ni destrucción, ni devenir. La escasez de las fuentes, así como su carácter problemático, no nos permite saber qué suerte reservaba esta doctrina, por completo lógica, al dominio de la psicología, necesariamente colocada del lado de la ilusión propia de esa opinión que Parménides subordina a la verdad. Piensa que el hombre ha salido del limo de la tierra y que el alma, en cuanto principio de vida, es un conjunto de calor y de frío en equilibrio. La proporción de estos elementos en un individuo determina el carácter de su pensamiento, y la vejez proviene de una pérdida de calor. La sensación, en cuanto es, no puede desaparecer nunca completamente, y aún el cadáver experimenta sensaciones de frío, el silencio y la oscuridad. Parménides parece haber atribuido la diversidad de las sensaciones a efluvios que traen a los poros la imagen de los objetos, y haber admitido que el sujeto es también activo en cierta manera, considerando que el ojo, por ejemplo, emite rayos que entran en contacto con los objetos exteriores. Lo que parece ser cierto es que el alma, en cuanto principio motor, es despojada por Parménides de toda consistencia ontológica, en beneficio del alma entendida como sujeto de conocimiento, pues su dignidad no estriba en la vida, que es movimiento y no ser, sino en el pensamiento, que coincide con la existencia absoluta. 4. Alcmeón de Crotona. El motivo de inspiración en Pitágoras revestía un doble aspecto, místico y científico. Un hombre eminente, Alcmeón, desarrolló el segundo de tal manera que puede ser proclamado fundador de la psicofisiología experimental. Vinculado a la escuela médica de Crotona, anterior quizá a la cofradía pitagórica de esta ciudad y discípulo de Pitágoras, era todavía de creer a Aristóteles un hombre muy joven cuando el maestro alcanzó una edad avanzada. Anatomista y fisiólogo, se entregó a la disección de numerosos cadáveres, de numerosos cadáveres de animales y sus experiencias le permitieron describir dos clases de vasos en el cuerpo humano, las venas plebes que conducen la sangre y las arterias, a las que encontró vacías de sangre. Esta distinción se olvidó después y durante largo tiempo se confundieron todos los vasos. Alcmeón se entregó también a investigaciones acerca del funcionamiento de los órganos sensoriales. Parece haberse entregado en este campo a investigaciones sistemáticas, preguntándose sobre todo a propósitos de la visión, cuál era el papel desempeñado por el ojo mismo y por la imagen reflejada en este órgano. Y a propósito del oído, qué papel había que atribuir al aire. Sus trabajos lo llevaron a descubrir algunos canales o pasajes, los nervios no eran considerados todavía como tales, que ponen en relación a los diferentes órganos con el cerebro. Y lo llevaron también a atribuir a éste una función de importancia capital al descubrir que se podía impedir, mediante lesiones de algunos pasajes, que le llegasen sensaciones. Parece haber distinguido, pero no sabemos cómo, las sensaciones del pensamiento. Sea como fuere, tuvo el mérito de ver que el cerebro desempeñaba en esto un papel privilegiado, pues antes de él se admitía que el sensorio comune era el corazón. Hipócrates y Platón conservaron su importante descubrimiento, pero Empédocles, Aristóteles y los estoicos retornaron a la idea antigua. Alcmeón, que se entregó igualmente a investigaciones envirológicas, se preguntó por la naturaleza del sueño y por las condiciones que rigen la salud. Al parecer, algunas de sus concepciones se hayan incorporadas en las doctrinas hipocráticas, pues consideraban que la dique, la justicia, representa el estado normal del mundo y que la salud se debe al equilibrio de las potencias, isonomia y a las justas proporciones de las cualidades, crase, húmedo, seco, frío, caliente, dulce, salado. Cuando algunas de esas cualidades predominan injustamente, se instala el estado anormal que acarrea la enfermedad. La importancia de Alcmeón, por la primacía que dio a la experimentación sobre la teoría, a la antropología sobre la cosmogonía, no podía ser exagerada y es probable que su influencia haya sido considerable. 5. Los cuatro elementos de Empédocles. Es una figura extraordinaria la de Empédocles, filósofo, poeta, médico y mago inspirado. En su obra lírica, escrita en verso, a imitación de Parménides, se encuentran de nuevo la mayor parte de los elementos que fundaban las doctrinas de sus predecesores. El agua de Tales, el aire de Anaxímenes, el fuego y el devenir de Heráclito y el ser absoluto de Parménides. Por lo demás, a la de la corriente órfico-pitagórica. Pues su concepción del alma, en la que reaparece la intuición órfica de la vida, diverge de la visión por completo cosmológica de los jolios. Ve en ella una realidad caída de una edad de oro, cuya esencia, origen y destino son sobrenaturales. Las almas, demonios inmortales, han sido expulsadas de la morada de los bienaventurados a consecuencia de una falta nacida del odio. Precipitadas a la tierra, entran en el torbellino de los elementos, obligadas a transmigrar de un cuerpo a otro, hasta su liberación final. Para renacer en el rango de los dioses, liberados de la rueda de los nacimientos, hay que vivir en la pureza y el ascetismo. Empédocles cree acordarse de sus existencias anteriores. En otro tiempo, fui ya muchacho y muchacha, arbusto y pájaro, pez mudo en el mar. Extiende la metempsicosis igualmente a las plantas, primeras criaturas vivientes aparecidas aquí abajo, e invoca esta ley de la transmigración de las almas para condenar el sacrificio de animales, ya sea para hacer ofrendas a los dioses o para alimentarse. Esta concepción mística del alma, llamada a un destino tan alto, va acompañada en él de visiones muy naturalistas del mundo, que es mezcla de cuatro elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Estos elementos, raíces de todas las cosas, a la vez materiales y dotados de conciencia, se reúnen y se disgregan sin cesar, por la doble acción del amor y del odio. Y condicionan las cualidades fundamentales de los humores, cálido, frío, seco, húmedo. Por tanto, en el comienzo hay una pluralidad de principios inmutables y específicos. Para conciliarla con la unidad, Empédocles echa mano de su teoría de la mezcla, atribuyendo a estos elementos fundamentales, invariables, en cantidad y en calidad, el carácter de agruparse en virtud de dos leyes, la atracción de lo semejante por lo semejante y la repulsión de los contrarios. Estas leyes son invocadas por él en favor de una forma de evolucionismo que no sabemos cómo conciliar con sus visiones místicas del alma, pues refiere a los cuatro elementos la vida y la forma de los cuerpos, y atribuye al limo, elevado a una determinada temperatura, la capacidad de producir animales. Al principio, la tierra estaba poblada de monstruos. Sobre la tierra nacieron multitud de cabezas sin cuellos y brazos erraban desnudos y privados de hombros. Ojos vagaban desprovistos de frente. Al azar de los encuentros, estos cuerpos incompletos tendieron a unirse en virtud de la ley de la afinidad, y muchas criaturas nacieron con rostros y pechos que miraban en diferentes direcciones. Algunas fueron progenie de bueyes con rostro de hombres, mientras que otras, por el contrario, vinieron al mundo siendo progenie de hombres con cabeza de buey, y criaturas en quienes la naturaleza de los hombres y las mujeres estaba mezclada y provista de partes estériles. Entre estos primeros seres hubo algunos que fueron, fortuitamente, capaces de conservar la vida y de reproducirse. La columna vertebral, que fue primero un tallo sólido y unido, se fragmentó en vértebras en virtud de dislocaciones accidentales y de fracturas, mientras que a través del cuerpo, durante su génesis, corrientes de agua crearon las cavidades abdominales, los intestinos, el sistema urogenital y una corriente de aire centrífugo formó las ventanas de la nariz. Los órganos de la respiración y de la nutrición fueron los primeros que surgieron en las primeras formas animales. Después vinieron los órganos sexuales, diferenciados según la cantidad de calor. El papel de este último es esencial para la vida. Su disminución produce el sueño y su agotamiento la muerte. Se deben a Empédocles, que se entregó a la disección, las primeras nociones positivas de embriología. Descubrió que el embrión se alimentaba por la placenta y no, como creía Almeón, por todo el cuerpo. En la matriz, el embrión está encerrado en una membrana que contiene también las aguas, el amnius. El nombre se ha conservado. El alma se forma con el embrión y es inseparable de la sangre. Nutrido de altas olas de sangre estridente, el corazón lleva a los hombres el pensamiento en las espirales de su flujo. La sangre que baña el corazón es pensamiento. Como todas las partículas ínfimas de las cosas, se mueve por los canales llamados poros, por hoy. Al admitir que el corazón es la sede de las sensaciones, Empédocles señala un retroceso en relación con Almeón. Igualmente para él, por no distinguir entre el sentir y el pensar, el corazón es la sede de la vida mental. La formación de los músculos es resultado de una mezcla de partes iguales de los cuatro elementos. Una superabundancia de fuego y de tierra produce los ligamentos, neura, y una superabundancia de agua y de tierra, los huesos. En cuanto a las uñas, son neura, que han recibido aire. Existe un texto muy significativo de Empédocles acerca del aire en el fenómeno de la respiración. Vio que ésta interesa a todo el organismo por intermedio de los poros diseminados por la superficie de la piel, y no solamente a los órganos asignados a esta función. Para explicar que el aire penetra por los poros cuando la sangre se retira al interior del cuerpo y que es expulsado cuando la sangre afluye a la periferia, Empédocles recorrió a la analogía de una clepsidra sumergida en el agua. Cuando se cierra el tubo superior, el agua no puede entrar por los pequeños orificios inferiores a causa de la presencia del aire. Pero en cuanto se quita el dedo que obstruye el tubo, el agua penetra a medida que el aire escapa. Los poros desempeñan un gran papel en la concepción de Empédocles, pues a través de ellos se transmiten las partículas que se desprenden de los objetos para suscitar la percepción. Los órganos sensoriales corresponden a estos objetos en virtud de la finalidad que une a sus elementos comunes. En virtud de los efluvios desprendidos y captados, una porción de la cosa percibida viene a unirse a una misma sustancia contenida en el sujeto perceptor. En otras palabras, Empédocles atribuye el conocimiento, pues sus fragmentos revelan un sentido patético de las correspondencias entre todo lo que existe a una acción de lo semejante sobre lo semejante. Gracias a la tierra, el agua, al aire que hoy, gracias a la tierra, al agua, al aire que hay nosotros, conocemos la tierra, el agua y el éter divino, y el fuego devorador por el fuego, y el amor por el amor, y el odio por el odio maldito. Es el producto de una relación de simpatía entre las emanaciones y los órganos receptivos. Lo que está emparentado con las partes constitutivas del individuo produce en él, a la vez que el conocimiento, un sentimiento de placer. Lo que le es opuesto suscita la aversión. Estas afinidades explican en él todas las percepciones. En lo tocante a la vista, hay en el universo una luz que se adhiere a todo objeto sensible y cuyos rayos llegan al ojo. Estas emanaciones luminosas, formadas por partículas ínfimas, tienen una afinidad con la luz interna del ojo. Cuando un rayo incide en el ojo, las partículas del fuego interno de éste salen al encuentro de las partículas del rayo y producen la imagen. De su atribución de partículas a la luz, Empédocles dedujo que le es necesario un determinado tiempo para desplazarse de un punto a otro. Por lo que toca el sonido, es captado por el laberinto del oído y depende de los poros a lo largo de los cuales se mueve. Empédocles describió el cartílago del caracol en el oído interno, al que consideró como el órgano propio de la audición. Como ya se ha observado, lo difícil es conciliar en este pensador, genial, su concepción mística del alma y sus ideas naturalistas, pues no es dudoso que el amor y el odio para él son tan corporales como los demás componentes del universo, el fuego, el aire, la tierra y el agua. El individuo es engendrado por la unión transitoria de estos elementos y resulta que su dosificación explica sus cualidades particulares. Podemos descubrir en ello una suerte de rudimento de una caracterología. La idea de que el cuerpo, su estructura y su funcionamiento influyen en la vida psíquica y mental. La teoría de Empédocles en su aspecto ilozoísta y alquimista ciertamente ejerció una gran influencia. En el plano de la medicina, la volvemos a encontrar en la escuela hipocrática, en la doble forma del principio homeopático, similia similibus curatur, y de la teoría de los cuatro temperamentos. 6. El nous de Anaxágoras. A la idea afonia de que la materia contiene en sí misma la fuerza que la anima, Anaxágoras opone una concepción que preludia el idealismo platónico, la de un principio ordenador del universo, independientemente de los elementos que lo componen y de lo que contiene. Este principio es el nous, a saber, la inteligencia o el espíritu. Aunque sea conveniente sin duda, no atribuirá a este término el sentido absolutamente inmaterial que reviste desde Platón. Pues, si Anaxágoras designa con él una suerte de razón o de inteligencia universal, un principio de organización cósmica lo hace en forma de un fluido universal. 7. Identifica a este nous con la divinidad, y su cosmogonía le atribuye la formación de mundos innumerables. Es este fluido cósmico, por doquier en acción, el que confiere a la materia un movimiento giratorio del centro a la periferia, y que anima a todo lo que vive, plantas, animales y hombres. Entre estas distintas formas de vida, Anaxágoras no ve más que una diferencia de grado. Parece admitir que aún las plantas están provistas de conciencia, que experimentan placer cuando crecen y pesar cuando caen sus hojas. Es decir, que aparentemente no distingue la conciencia de las funciones vitales, y que la generalización debe entenderse en el nivel del movimiento y de esa actividad que hoy llamamos biológica. Al parecer, no se planteó el problema de una conciencia propia del ser humano en cuanto tal, y fuente de su acción específica. Así también no es fácil comprender cómo es que este principio ordenador, que es a la vez espíritu, hálito, alma, conocimiento, puede a la vez permanecer separado del mundo y dar cuenta y razón del movimiento y de la vida. Los seres vivos, nacidos del limbo de la tierra, son llenados por el espíritu que toma conciencia de los fenómenos por los órganos imperfectos de los sentidos. Parece ser que la expansión más o menos grande del nous en sus manifestaciones particulares debe atribuirse a la mezcla de los elementos que constituyen los organismos. Pues, si permanece, nos dice Anaxágoras, separado de las sustancias que se mezclan sin cesar en el universo. Todas las demás cosas participan en cierta medida en cada cosa, mientras que el nous es infinito y autónomo, y no está mezclado con nada, sino que existe por sí solo el mismo por sí mismo. No está por ello menos ligado a esos organismos variando su función de los elementos que se mezclan. Así, en él como en Empédocles, aparece cierta noción de la influencia de la vida orgánica en el psiquismo. La sensación sería el producto de modificaciones que sobrevienen en el organismo en virtud de contactos o de impresiones con elementos diferentes. Pues Anaxágoras, en oposición a la concepción de Empédocles de la percepción de lo semejante por lo semejante, introduce la idea de una percepción de lo contrario por lo contrario. Del principio de que en cada cosa hay una parte de cada cosa, deduce que todo organismo contiene todas las diferencias posibles de cualidad y, por consiguiente, elementos opuestos a los de todo objeto posible de percepción. Así, la vista, por ejemplo, es el producto de una imagen proyectada sobre la parte de la pupila que tiene un color opuesto al del objeto percibido. Conocemos lo frío por lo caliente, lo fresco por lo salado, lo dulce por su amargo, en virtud de un contraste entre los elementos que coexisten en grados diversos en el sujeto y en el objeto. Anaxágoras observa a este respecto que la percepción es dolorosa cuando su fuente es demasiado intensa y de esto deduce que toda sensación envuelve un dolor atenuado por el hábito. Según diógenes de Apolonia, salido de la escuela de Anaxímenes, el aire es el principio universal del cosmos, cuya cohesión asegura. Es también el hálito vital que hay en el individuo como fuente unificadora de sus funciones fisiológicas y psíquicas. Médico y filósofo es en la experiencia inmediata donde diógenes se encuentran las grandes pruebas de esta supremacía del aire. Los hombres y los demás seres animados viven del aire al respirar y allí está su alma y su inteligencia, pues si se les quita mueren y su inteligencia se extingue. Eternamente móvil, este principio primero es el origen de todo movimiento. En virtud de un proceso de rarefacción y de condensación, produce la diversidad de las cosas y de los mundos, que son infinitos en número. Sus múltiples transformaciones bastan para explicar los fenómenos variados del universo. Diógenes tuvo claramente la idea que más tarde desarrollaría la emis. Hay siempre entre las cosas un elemento diferencial, por mínimo que sea, y su semejanza no constituye nunca una perfecta identidad. No es posible a las cosas ser exactamente iguales las unas a las otras hasta que vuelven a ser, una vez más, la misma cosa. El alma de los vivos está compuesto, está compuesta de un aire más cálido que la atmósfera circundante, pero mucho más frío que el que rodea al sol. Este calor no es el mismo en cualesquiera dos especies de criaturas vivientes, ni, por consiguiente, en cualesquiera dos hombres, pero no difiere mucho, sino sólo tanto como es compatible con su semejanza. Probablemente por influencia de Anaxágoras, Diógenes de Apolonia atribuye a este aire todos los caracteres del novus. Es algo que tiene por un dios, a la vez grande y poderoso, y eterno e inmortal, y de gran saber. Al parecer, Diógenes redujo todos los fenómenos fisiológicos y psíquicos a las condiciones del aire que circula con la sangre en el organismo. Si encuentra trabas, si está comprimido en el pecho, el pensamiento se hace más difícil. Las percepciones son tanto más claras cuanto más seco y puro es el aire, mientras que su húmedad, que atribuye a la embriaguez, al sueño, a las plétoras, es perjudicial también al ejercicio del pensamiento. Es particularmente importante el papel del aire que rodea al cerebro y al corazón, pues estos órganos son las sedes de su unión con la sangre en el sistema vascular, y esta unión rige las funciones sensoriales. Diógenes nos ha dado de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias, una descripción que constituye un importante documento acerca de los conocimientos anatómicos de la época. Creía que el examen de la lengua situada en la encrucijada de los vasos puede producirnos valiosas indicaciones acerca de la manera en que el aire y la sangre se mezclan en el organismo. Le parecía que una mezcla armoniosa era la condición del bienestar y de la salud, y que el exceso de sangre era una fuente de trastornos patológicos. Es probable que la noción de Neumann en el sentido de un fluido vital idéntico al aire, que aparece ya en la escuela hipocrática de Cos, deba mucho más a la obra de Diógenes, la cual es a su vez una nueva elaboración de la teoría de Anaxímenes. Es probable también que la idea de Diógenes de Apolonia, por intermedio de Diocles de Caristos, contemporáneo de Zenón de Sitio, hayan influido en el fundador del estoicismo, en quien la doctrina del Neuma cobra una importancia esencial. Gracias. 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 Gracias.